Pero sí señores, hoy parece que es el día donde todo se confirma que se va hacia abajo y que tenemos que venderlo todo porque lo peor todavía está por llegar. Tenemos al S&P 500 ahora mismo después de recuperarse todavía cayendo un 2,39%, un poco más de lo mismo con el Nasdaq que tiene la misma forma, un casi 3%. Y si miramos al Nasdaq estamos viendo que hemos roto nuevos mínimos de 52 semanas y para el S&P 500 si cerrásemos ahora mismo, bueno si cerrásemos quizás hace 5 minutos estaríamos en territorio bajista. La gran pregunta es, ¿realmente no ha llegado todavía lo peor? ¿Realmente todavía esto está por venirse hacia abajo? ¿Realmente tengo que venderlo todo? A lo cual simplemente os voy a hacer dos comentarios y vamos a ir directamente por el vídeo que es qué está pasando en el mercado, tres cosas que están afectando y qué me espero de las mismas. Lo primero que os quiero contar es que no actuemos en pánico. Nadie hace un duro actuando en pánico. Actuando en pánico es actuar sin sentidinho. Sin sentidinho no se hace dinero. Pero en este mercado si viene a ganar dinero, si se viene a perder dinero o si vemos que nos puede demasiado que nuestras acciones tengan tanta volatilidad y no pasa absolutamente nada. S&P 500 a largo plazo durante los últimos 100 años nos ha dado una rentabilidad del 10% anual. Es cierto que resultados pasados no son garantía de resultados futuros, pero mira, invertimos cada mes el dinero que queramos en el S&P 500 y a largo plazo, bueno, casi garantizado, según la información pasada, vamos a hacer dinero y digamos que invertimos de manera pasiva. Sin embargo, si nos gusta invertir en acciones, porque nos gusta hablar de compañías, nos gusta leer, nos gusta mirar resultados trimestrales, nos gusta ver todo este background macroeconómico, pues efectivamente este vídeo es para nosotros. Porque vamos a hablar de lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado, por qué hay tanto pánico, de dónde viene y qué creo yo que podría suceder. Y si estamos ya con Bullnardo o Bernardo de vuelta. También daros en cuenta antes de que empezar el vídeo, cuanto más agresivamente caigamos, más difícil para mí, como alguien neutro, como Bernardo, sin Bear ni Bull, más difícil para mí cuanto más caigamos es justificar un Bernardo. Porque ya hemos caído demasiado. Si seguimos cayendo es difícil para mí justificar un Bernardo. Bear-Nardo podría estar si de repente el miércoles subimos un 10% y dices, a ver, a ver, señoras y señores, que no empieza la fiesta tan pronto, porque todavía quizás no ha pasado lo peor. Bueno, vamos entonces a hablar de estas tres cosas. La primera, ya la sabemos, es Rusia. Y vamos a parar bastante poco, ¿vale? Rusia, ¿qué está pasando con Rusia? Bueno, él la está leando obviamente con Ucrania. Y esto nos está afectando a el punto número 3 del que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Rusia nos está afectando al número 3, que es, entre otras cosas, inflación. ¿Y cuándo se va a resolver Rusia? Bueno, pues la verdad, nadie lo sabe. ¿Cuándo va a acabar una guerra? No creo que ni el propio compañero Putin sepa cuándo va a acabar su situación con Ucrania. El segundo punto por el cual el mercado está cayendo hoy es China. Porque resulta que China ya había acabado con todo el tema de la situación, ya había abierto un reopening, etcétera, etcétera, pero no. Resulta que todavía tenemos ciertos casos, sobre todo en Beijing. La gran preocupación de que China vuelva a tener una situación era como estaba a principios del día de hoy en el mercado. El petróleo se venga hacia abajo porque va a haber un decrecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el petróleo otra vez saltando como palomitas. ¿Por qué entonces China es tan poco importante para mí y que creo que simplemente es algo muy temporal y que no deberíamos prestarle para nada atención? ¿Deberíamos centrarnos como que China ya se ha recuperado? Bueno, porque la situación en China, bien sea durante este verano, bien sea antes de este verano, que todavía no estamos en verano, bien sea después de verano, esta situación va a desaparecer. Y es más, aunque tengamos estos problemas con China, tenemos que darnos cuenta de que todos estos problemas que tuvimos con las semiconductoras, todos estos problemas que tuvimos con la falta de inventario, etcétera, etcétera, que ya nos lo comentaba Target en la semana pasada, ya no están aquí. Los problemas de la cadena de suministro, sí, es cierto que todavía estamos, nos comentaba también el CEO de Cisco, diciendo que bueno, prácticamente podríamos ver unos tres meses, 90 días todavía más de dificultades, pero más allá de eso, mirando un poco más allá de esos tres meses vista, no creo que tengamos para nada ningún tipo de problema con China. Válgame Dios, también salían hoy comentarios en las noticias de que China le podría amenazar a Estados Unidos porque querría guerra en Taiwán, porque quiere Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. De manera personal, no creo que Xi Jinping se arriesgue con su escenario de situación, de esa aceleración económica, etcétera, 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 porque tiene o quiere ser reelegido presidente de por vida a finales de este año. Así que China para mí ahora mismo es un nothing burger. Las noticias y cómo se mueve el mercado por parte de China, a no ser que cambie algo fundamentalmente, yo no le voy a dar mucha importancia. Y llegamos a nuestro punto más importante. Y nuestro punto más importante no solo es obviamente la inflación, sino que es, bueno, que viene también por la energía, viene por parte de Rusia, sino que es la Fed y la subida de tipos. Y aquí nos vamos a parar, ¿de acuerdo? Especialmente con la inflación, porque es algo a lo que le dedicábamos tiempo en el vídeo del viernes pasado. Si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, tenemos ciertas notas aquí y las vamos a borrar. Ahora, simplemente para decir, el mercado cree que quizás no hayamos tocado pico de inflación. ¿Y qué os diría yo si yo creo que sí que quizás un 60% de posibilidades, o 65%, incluso 70% ahí mojándome a saco, creo que hemos tocado un pico de inflación? Bueno, vamos a verlo. Lo primero, el core inflation, ¿de acuerdo? Que es, digamos, la inflación sin la comida y la energía, que es todo lo que está subiendo, ya está bajando, ¿vale? Y aunque me espero que sea un verano complicado para all items, less food and energy, es decir, para, digamos, tickets de aerolíneas, o precios de hoteles, lodging, etcétera, etcétera, creo que esto va a ser bastante temporal. Creo que hay mucha demanda acumulada, que va a llegar toda en el verano. El consumidor tenía dinero, lo ha gastado, bueno, pues ahora ha dejado de consumir. Yo creo que esto ya va a llegar hacia abajo. Otra noticia también que tenemos, como os comentaba, es que el inventario de Target estaba ya a máximos y tiene que venderlo de manera más barata, Target tiene que deshacerse de inventario. Esto está tirando de la inflación hacia abajo. Y no solo es Target, sino que todas estas compañías que calculaban tener un inventario o querrían tener un inventario muy grande para el consumidor, están viendo que no es así. Ahora mismo tenemos tanto inventario, porque lo estamos vendiendo tan caro, tan bien, tan buenos márgenes, que ya no lo estamos haciendo. Y este mismo problema se está solucionando por sí mismo. Repito, non-core inflation. No me preocupa. ¿Qué me preocupa? Bueno, obviamente me preocupa un poco esto. Claro, me preocupa la comida y la energía. Pero también relativamente hablando, porque estamos en un 8,6 ahora mismo, ¿vale? Lo vamos a poner aquí arriba. 8,6 mayo. Vale. Me salgo para lo que podamos ver. Mayo estamos a 0,7, acabamos en un 1%. Esto significa un más 3%. Desgraciadamente volvimos a tocar nuevos máximos. Parece que el pico no ha llegado. ¿Qué pasa en junio? Bueno, ostras, que en junio tengo que tener una inflación de mayo a junio, la tengo que tener superior al 0,9. Léase. Tengo que tener una inflación del 1, 1,1, 1,2 o 1,3. Y la verdad es que después de estas grandes subidas, justo como las que teníamos prácticamente en marzo, fijaros lo que ha pasado de marzo a abril, catapunchispum, claro, el crecimiento mes tras mes de la inflación ya no va en línea. Resulta que ahora mismo va un mes muy alto, un mes muy bajo, un mes muy alto, un mes muy bajo y llegará un mes donde ya no subimos más. Ya hemos alcanzado máximos y a partir de aquí nos venimos hacia abajo. La gran pregunta es, ¿hemos llegado a ese mes sí o no? Bueno, pues vamos a verlo. Marzo. Pumba. Caída. Abril. Subida a mayo. Obviamente me imagino, como sabréis, y ahora mismo lo veremos si queréis. Caída. Junio. Caída. Junio. Comparándolo con este 0,9, pues imaginar si sacamos otro 0,3, estaríamos hablando de una diferencia del 0,6. Si teníamos aquí un 8,6, nos estamos quedando con una inflación del 8. Junio. ¿Vale? Junio. ¿Qué va a hacer la FED? La FED va a decir, mira, pues con los datos que tengo, tanto para ahora como para la reunión de julio, que será cuando tengamos la inflación de junio, va a decir, mira, subo 50 por lo que he dicho y subo 50. Vale, perfecto. No hago nada más. ¿De acuerdo? La gran pregunta es septiembre. La gran pregunta para la FED es septiembre. Y la gran pregunta y otro motivo por el cual los mercados están cayendo es porque creen que la FED va a tener que actuar de manera un poco más agresiva. Ahora, estamos poniendo subidas de 50 en junio, subidas de 50 en julio, agosto, vacaciones, solo trabaja Bernardo, y finalmente septiembre. El mercado se empezaba a decir, oye, ¿y en septiembre si pasamos de 0,25 a 50? Ahora mismo está en el 78%. Antes estaba como a un 50% en viernes. De un día a otro ha subido un 50%. Así que ahora mismo el mercado parece que se está poniendo en septiembre 50 puntos. E incluso se empieza a hablar de que la FED podría decir que una subida de 0,75 no está fuera de la mesa. Algo que Jay Powell decía que sí estaba fuera de la mesa. Y luego otros oficiales por detrás decían que no, no estaba fuera de la mesa. Pero bueno, Jay Powell es el boss. ¿Vale? Volviendo con eso, otros motivos por los cuales los mercados están cayendo es porque se cree que la FED tiene que actuar de manera más agresiva. Pero yo no lo creo. Yo no lo creo. Decíamos, caíamos en junio, pues teníamos otro 0,3. ¿Por qué no? Vale. El gran problema pues va a ser julio, ¿verdad? Porque julio, vamos a ver que de junio a julio, de 0,3 la subida podría ser sustancial dependiendo de cómo actúe el mercado. Aquí lo que estamos teniendo es una subida del 0,5. Así que imaginaros, sacamos un 0,8 mes tras mes porque la subida de junio ha sido de tan solo 0,3. Subimos un 0,8 o subimos un 0,7. No lo sé, obviamente estos son números un poco, bastante aleatorios. Y vamos a ver que nos podemos quedar en un, no sé, pues dijimos 0,6. Pues nos quedamos de un número en un, disculpadme, no 8,6. Disculpadme. Subimos un 0,8, si lo restamos a este 0,5 y obviamente nos queda un 0,3 positivo. Entonces nos venimos aquí y nos quedamos con una inflación en julio de 8,3. Ya no son máximos, ¿eh? 8,3. Perfecto. Ahora, viene la prueba de fuego, agosto. Y esto es lo que hablábamos justo ahí atrás a la hora de decir qué va a pasar con el consumidor en agosto, etcétera, etcétera. Si os fijáis, y disculpadme, ahora sí que me pongo de nuevo aquí en la pantalla. Si os fijáis, aquí teníamos máximo de 8,6. Mayo, teníamos un 8,0 en julio. Si os fijáis, agosto es 0,3. Entonces va a depender mucho de la inflación de julio, que la vamos a recibir en agosto y luego en agosto recibiremos, en septiembre recibiremos la de agosto. Va a depender cuál va a ser la sumida mes tras mes que vamos a experimentar de julio versus agosto. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué agosto del año pasado solo subíamos un 0,3? La verdad es que va a depender mucho, en mi opinión, de la administración de Biden. Va a depender mucho de la capacidad que tenga el mismo o la misma administración de negociar directamente con las compañías energéticas porque necesitamos aliviar presiones de precio en Estados Unidos. Si no hablamos con ellas y las atacamos, no vamos por buen camino. De todas maneras, como os decía, los comentarios de la semana pasada de Biden me preocupaban bastante pero simplemente los consideraba una respuesta poco pensada y sin script. No había nada escrito que a Biden se venía de la cabeza. Pero bueno, es Biden. Tampoco, ni es que sea ni bueno ni malo, es una persona que a veces no lo puede saber todo porque nadie lo puede saber todo. Este es el gran problema porque si en agosto tenemos una inflación alta, estábamos hablando de una inflación del 8%, ¿de acuerdo? Para volver a una inflación máxima, 8,6, deberíamos de tener un agosto, en este caso, ¿de acuerdo? De 0,9. 0,9 menos 0,3, 0,6. Y estaríamos de nuevo ahí. O sea, no deberíamos tener en agosto una inflación del 0,9. Deberíamos tener en agosto una inflación del 1% mes tras mes. Lo cual, como os digo, dependiendo de cómo venga julio, va a ser, en mi opinión, complicado. Luego viene septiembre. Aquí sí que viene el problema. Luego viene septiembre. En septiembre, la FED es cuando dice qué va a hacer con las nuevas subidas de tipos. Luego tenemos también octubre, etcétera, etcétera. Pero la inflación de septiembre es la que nos va a decir si sí o no hemos tocado máximos. En mi opinión, no vamos a llegar a máximos en agosto. Con lo cual, si observáis, es posible que una vez superado esto, luego tenemos inflaciones del 0,9, 0,7, 0,6. Inflaciones relativamente altas, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ayudar mucho, año tras año, a que esta inflación del 8,6% no vuelva a ser lo máximo. Podemos estar relativamente cerca de este 8 y pico, lo cual tampoco es positivo. Pero una inflación, de nuevo, máxima, no creo que la vayamos a ver. Ahora entiendo perfectamente que los mercados, después de esta última lectura, no les ha gustado, sobre todo el tema de la comida, etcétera, etcétera. También han visto que, bueno, absolutamente todo subía. Todo subía. Hablábamos también que teníamos problemas con la confianza del consumidor, que estaba a mínimos. Hablábamos también que teníamos problemas con la capacidad del consumidor de ahorrar, ¿vale? Vemos que hay miedo. A mí esto, a mí esto me gusta. Porque entiendo que esto nos puede hablar de recesión. Pero es que, si hablamos de recesión, hablamos de que la demanda cae, y aunque la oferta siga igual, que luego también la OPEC se ponía de parte de Estados Unidos, etcétera, etcétera, para producir, etcétera, etcétera más, esto va a, digamos, resolver el problema por sí mismo. Claro, el gran quiz de la cuestión, la gran pregunta ahora mismo, y quizás por qué los mercados están cayendo, es, ¿qué va a pasar en los meses de agosto y septiembre? ¿Cómo llegará esta inflación? Si la inflación vuelve a superar, si la inflación sigue subiendo 8,6, 8,8, 9, 9,2, la Fed sí que va a tener que actuar de manera agresiva. De manera personal, quiero ser optimista en este aspecto, y quiero pensar que durante este verano vamos a encontrar maneras de aliviar estas presiones. Y repito, es que no es problema de China, no es problema de que dejen el suministro, esto no nos afecta para nada, es más, nos ayuda. Rebaja el precio del petróleo, y por otra parte también acaba ayudando un poco con la demanda interior de China. Lo que me acaba de preocupar es, efectivamente, cómo vamos a poder resolver estos problemas de una energía que no deja de subir y subir. Entonces, el gran problema sería, ¿hemos tocado ya máximos con la energía a 130? ¿O todavía nos queda más pain? Si la demanda cae, la verdad es que 130 suena a un buen máximo. Si nos acercamos a una recesión, si los mercados huelen que va a haber una desaceleración económica, cabría del todo pensar que, además, con la OPEC+, apoyando e incrementando producciones por encima de lo estimado, cabría pensar que estos precios pueden estar cerca de máximos, ¿no? De todas maneras, hablar que ahora mismo viene lo peor, hablar que ahora mismo, o tan siquiera decir, oh Dios mío, estamos cayendo y vamos a caer muchísimo más, podría ser absolutamente posible. Recordad que los mercados tienen mucho pánico, son súper emocionales, y siempre intentan mirar qué va a suceder dentro de 6 o 12 meses vista. La gran pregunta es, pues, ¿dónde creemos nosotros que vamos a estar dentro de 6 o 12 meses vista? ¿Vamos a estar en un sitio peor o vamos a estar en un sitio mejor? ¿Cómo va a estar la FED? ¿Cómo va a actuar la FED durante este verano? ¿Realmente creemos que una caída del S&P 500 del 20, del Nasdaq del 30% es suficiente o no? Valuaciones están más o menos a unos niveles sensatos, al menos hablando de los futuros earnings que tenemos estimados. El gran problema es, ¿considera el mercado que unas valuaciones más o menos exactas están o qué? ¿O deberíamos seguir cayendo? Históricamente, cuando entramos en una recesión o cuando el mercado cree que vamos a entrar en una recesión, el S&P 500 cae hasta un 30% aproximadamente, lo cual podría significar que nos queda otro 10%. Pues bien, la pregunta es, ¿qué hacemos hoy? ¿Compramos? ¿Vendemos? ¿Qué acciones compramos? ¿Qué acciones vendemos? Y aquí, bueno, obviamente dependiendo de cada persona vais a poder tomar una decisión u otra. Si creéis que, por ejemplo, la energía no ha llegado a máximo, si creéis que tenemos oportunidades en el sector de la energía, o queréis ir por utilities, por defensas, por dividendos, porque no os fiáis de este mercado, adelante, yo creo que hoy es una buena oportunidad. Si creéis que compañías como Apple, Microsoft, Google, Amazon, Adobe, Tesla, están bastante sobrevendidas, yo creo que también lo están, sobre todo mirando a 6, 12 meses vista, adelante, comprar un buen puñado de las mismas. Si creéis que todavía no ha llegado lo peor y que vamos a ver muchísimo más pánico, que puede ser posible, y queréis esperar acumulando cash, también me parece una fantástica idea. Como veis, no hay una manera adecuada o no adecuada de actuar en este mercado. No hay una manera correcta o incorrecta de actuar en este mercado. Lo que me parecería totalmente incorrecto, en mi opinión, sería venderlo todo ahora, entrando en pánico, porque el mercado simplemente cae, porque tiene miedo y nosotros queremos venderlo todo para comprarlo más abajo. No quiero decir que eso sea incorrecto, pero dejarnos llevar por nuestras emociones normalmente no acaba trayendo buenas decisiones, históricamente hablando, sin más. Así que, bueno, señores y señores, ¿qué están mirando de comprar? Obviamente a mí me están encantando. La tecnología se está poniendo súper interesante. De hecho, hoy Tesla tiene un upgrade. Tenemos Apple, tenemos Microsoft. Me encanta mirarlas ahora mismo y decir, uff, me gusta mucho movimientos de cobertura contra estas compañías. No me importaría comprar paquetes de estas compañías a tal precio, tal precio, tal precio. Cobrar premium mientras lo estoy haciendo. Me parece muy interesante también otras compañías que se están poniendo, que están cayendo por un sell-off del mercado, que luego estamos viendo que no está siendo así, que te pagan muy buenos dividendos. Hay muchas cosas que me gustan. Pero ya os digo, mientras sigamos cayendo de esta manera tan agresiva, me va a ser muy difícil justificar un Bear Nardo. Aunque no crea que el mercado ha acabado de caer, no creo que todavía venga lo peor. Esto tan solo nos lo dirá el consumidor contra Verano, que como veíamos, bueno, ya no tiene mucha capacidad de ahorro. Pero veremos efectivamente lo que pasa, veremos si la administración Biden puede controlar esta situación, que parece que no lo puede. Todo está encima de Rusia y nadie sabe cómo puede ser esta salida de Rusia en Ucrania. Señoras y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado de este vídeo, que hayan encontrado algo de claridad. Por favor, no actúen sin pensar solo dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No actúen de manera emocional. No actúen, oh Dios mío, mis acciones están cayendo un 10%. Lo vendo todo, que siga cayendo. Porque es normalmente ahí cuando ustedes, cuando nosotros, cuando todo el mundo tiene ese pánico que dice, ya está, no aguanto más este dolor, vendo. Ese es el fondo del mercado. Cuando todo el mundo está capitulando. Piensen que ustedes, piensen que nosotros somos el mercado. Y si nosotros sentimos miedo, es que la gente está sintiendo miedo. Y está vendiendo. Y es ahí cuando queremos comprar. Es cuando hay miedo cuando queremos comprar. No cuando hay euforia. Cuando hay euforia queremos vender, cuando hay miedo queremos comprar. Como decía el gran inversor Warren Buffett. Señoras y señores, no me voy a alargar más. Ya nos ha quedado un vídeo bastante grande. Espero que como siempre hayan disfrutado. No se olviden de darle al botonazo, suscribirte, campanita, botonazo, de me gusta, chequear los links en la descripción del vídeo. Especialmente si se quieren unir a nuestro grupo privado de Discord para saber qué estoy comprando, qué estoy vendiendo. Información también privilegiada que tenemos dentro del grupo. Me podéis preguntar cualquier cosa. Movimientos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el mercado caiga, el mercado suba. Nosotros buscamos la manera de sacar dinero de este mercado. ¿Por qué? Porque no nos acabamos de fiar como para realizar inversiones todavía. Señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Y nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.